No sé qué pasa, no sé qué di No sé qué pasa, no sé qué dijeron No sé qué dijeron Sí, senyors 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 No sé qué dijeron No sé qué dijeron A ver, documentación. Total, trabajo yo, le doy un carnet, y el tío mira el carnet, le mira a mi, le mira a mi, le mira el carnet, le mira a mi, le mira a mi, le mira a mi, le mira el carnet, salga usted del cosidito, sudo del coche. Y el piccolo entra en el cosidito. Y comienza a mirar, y mira por aquí, y mira por allá, y mira para arriba, y mira para abajo, y mira para dentro, y mira, 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 pero no trobaba res, ¿por qué? El tío portaba amagat, ay, por cagar, perdón, portaba amagat al señor para todo en esa zona. Pero eso del tío que había estado un mes al servicio de inteligencia del Estado, al DNI, va a tener una flagrante y brutal idea. Digo, a ver, ¡hágame usted así! Digo, ¿pero cómo es la gente que quiere que le haga la gana? Digo, ¡hágame usted así! Digo, ¡hágame usted! Digo, ¡hágame usted! ¡Hágame usted como si lo suena y lo suele con la gana en una bosca de marihuana perfectamente cultivada en el canal, porque son gente en países de esa ruta, y, ¡hágame usted! ¡¿Cuál? ¡¿Qué pa?! ¡¿Qué pa?! ¡¿Qué pa?! ¡¿Qué pa?! ¡¿Qué pa? ¡¿Qué pa! ¡No mal hay que lo apari, tío! ¡Aquell tío sabía controlarme la marihuana y me la había robado! hay vida inteligente en el cuerpo, mi amor en eso que persiguió una pegada de mi entorno y digo, a ver, vuelva usted a devolverme de hacer así y yo ahora que le devuelvo de hacer así, se siente una gosa y marihuana perfecta, me he inculido a la canada, porque eso es el país que se sabe con Ferla que para y en eso que el pico lo ha venido me parece a mí que me va a tener usted que acompañar al cuartito oscuro que tenemos allí, el Gutiérrez y yo lo que llegue dentro se lo cogemos, y lo que no, se lo metemos en aquel momento me caía la guata de su boca me caía al doctor Slum cuando estaba a punto de los braguetes de madusha de braguetes de madusha a la profesora de Ameguki y yo me va a estar a mirar y le digo, mire digo, usted aquí no me puede tocar ¿por qué? y el mobriño ¿por qué? porque yo soy una gente padezco de incontinencia y llevo pañal lo tío se va a crebre no me había bajado de la multa eso es una historia real aunque la que parecía mentira y va a ir a un piccolo que portaba pañal lo tío se va a crebre que podría ser perfectamente ¿qué pasa? si lo voy a poner un pañal lo va a ser bueno, es igual que desayamos un piccolo pañal todos los diventos para cajar en la bolsa muchas gracias 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 La guardia te ve, es un raro te ve Si se me te eche, te cerrarás de ver La guardia te ve, es un raro te ve Y si no te persiste, te cerrarás de ver Usted con la sol, al paro de ellos Usted con la sol, al paro de ellos Usted con la sol, al paro de ellos Usted con la sol Aplausos